Este lunes, autoridades de la Comisión de Administración de Divisas y la Corporación de Miranda se reunieron con empresarios de los altos mirandinos para atender las demandas del gremio. José Leonardo Nava nos amplía la información. Al encuentro realizado en los teques Estado Miranda, asistieron las autoridades de Cadivi y 110 empresarios de los ramos automotriz, textil, químico, agrícola y comercial, donde 20 operadores especializados de la Gerencia de Atención al Usuario de Cadivi ofrecieron información y orientación sobre los procesos y trámites que deben realizar las personas jurídicas. Aparte de algunas situaciones con las divisas, se han presentado también problemas con algunos trámites a través de MILCO u otras actividades complementarias. Tienen inquietudes también de conocer temas relacionados con situaciones que se les han presentado y lo que estamos haciendo en el marco de esta jornada, tomar nota de eso para hacerlo llegar a las instancias respectivas. Como parte del gobierno de calle, Tobar manifestó que se han desplegado por diversos estados del país para agilizar los trámites. Hemos, conjuntamente con el Banco de Venezuela, generado una oficina o creado una oficina de atención al usuario en el Banco de Venezuela, oficina ubicada en la avenida Boyacá con calle Colombia en el centro de Valencia y eso es sumamente importante. Ya allí se han atendido más de 1.200 personas. Con este tipo de iniciativas, los representantes de los distintos sectores productivos esperan poder seguir contribuyendo con la economía del país. Yo creo que un acercamiento hacia la empresa privada que se encuentra en estos momentos con dificultades con las divisas, esto aceleraría la producción nacional. Están hablando directamente con las personas, no hay intermediarios y eso en realidad agiliza muchísimo los procesos. Con la finalidad de seguir escuchando los planteamientos de los diversos sectores productivos del país, para este jueves 18 de julio se tiene previsto que el ministro de Finanzas, Nelson Merentes, esté encabezando una reunión en el Banco Central de la Ciudad de Caracas, esto para tratar el tema de las exportaciones, mientras que para este fin de semana se tiene previsto que las autoridades de Cadivi se trasladen a Maracaibo para realizar una jornada de personas naturales y jurídicas. José Leonardo Nava, Noticiero, Univision.